Un monto de 7 millones de pesos recibe el Ayuntamiento Municipal de San José Chiltepet destinados para la obra de la nueva pavimentación, guarnición y banqueta de la Avenida Independencia así como modernizar el centro de la ciudad con la nueva red eléctrica subterránea en todo el centro de la ciudad así lo informó el presidente municipal de este lugar, Irineo Molina En efecto nos acaba de llegar un recurso ahorita para el cambio de pavimento de la calle principal de San José Chiltepet que es la Avenida Independencia por un monto de 7 millones de pesos ese recurso lo vamos a utilizar para cambiar todo el concreto de la calle así también las banquetas y tenemos pensado también cambiar toda la red eléctrica, salida subterránea en todo el centro de Chiltepet entonces esa hora estaríamos empezando a empezarla en unos 30 días aproximadamente además nos llegaron 3 millones de pesos para la construcción de una nueva unidad médica en la comunidad de Pueblo Vijo que viene a reemplazar la ya existente que tiene casi 35 años de haberse construido entre la modernización de San José Chiltepet con una inversión de 3 millones de pesos se contempla la demolición del parque para realizar las obras de construcción de un nuevo zócalo modernista que le dará una nueva imagen y espacio a este lugar que se realizará con la validación de cifra para que finanzas del estado de la inmediata aprobación del recurso si el parque es con recursos del estado el día a día de ayer estuve ya tiene un gran avance la validación por parte de cifra yo espero que en esta semana se termine de validar para que ya pasemos a la secretaría de finanzas en lo que es la revisión del presupuesto una vez revisado y ahora sí analizado los precios que se tienen para este proyecto pues se nos entregarán los recursos por parte del estado la obra de la remodelación del parque así como lo queremos es por un costo de más de 3 millones de pesos esperemos que el estado nos dé 2 millones y medio y el resto lo pondrá el ayuntamiento para terminarlo en este año también no tan solo la cabecera municipal se beneficiará con las obras sino que también mediante la CDI se contempla el proyecto de la ruta ecoturística de la agencia municipal del Naranjal donde existe el balneario y arroyos del cual se pretende explotar sus áreas naturales para que los habitantes de este lugar puedan tener ingresos económicos que realicen los visitantes tanto del estado vecino de Veracruz como de Oaxaca tenemos proyectos ya por parte de CDI salió un recurso para Naranjal que va a hacer lo que sea el plan de negocios para ver de qué manera se puede explotar y administrar San Isidro Naranjal con recursos municipales pues hemos tratado de acondicionar los márgenes del arroyo estamos metiendo un proyecto también de ecoturismo al PEF por más de 7 millones de pesos para ver si podemos construir lo que es aparte de un comedor, aparte de un auditorio ciertas cosas que vienen a venir a darle el plus que tiene hoy San Isidro Naranjal informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa